Un 20 de diciembre del año 2012, a las 22.33 de ese día, un jueves, Edgardo Escapola ya había dejado todo listo para la mañana siguiente. Lo primordial para él, debido al escaso tiempo que se deja entre el despertar y el horario de trabajo, es preparar camisa, corbata, traje y zapatos. Hoy, y en este particular caso, también elige piloto y paraguas. Luego, deja la cafetera lista y lleva su toalla al baño. Todo eso es lo que usa antes de salir a trabajar. Todas las noches, antes de dejar todo listo para la mañana siguiente, revisa por internet los posibles movimientos para su trabajo del siguiente día. Todo está en orden, pensó. También se manda un email para hacerse recordar de sus reuniones y llamados. Antes se afeitó y escuchó un tema de jazz vocal mientras se cepillaba los dientes. Luego de eso y antes de mirar por internet y elegir su ropa, se fumó como todas las noches, un cigarrillo en el balcón para prever el clima del día siguiente y por consiguiente su ropa. A Edgardo le gusta oler los árboles agitados por el viento. Antes de cepillarse los dientes, terminó de ver una película. Hoy, lloró. Antes, cenó solo. Se sentía extrañamente emocionado y con ganas de llorar. Él solo come legumbres y verduras. Por eso esa tarde al salir de trabajar, ya sabía que iba a cenar esa noche. Esa mañana, había dejado las lentejas en remojo. Esa noche, mientras se fumaba su cigarrillo en el balcón, vio al viento picarse como un océano profundo. Temeroso como es y precavido, como siempre, prendió inmediatamente la TV para constatar el clima de mañana. Una terrible tormenta se avecina. Se detuvo a pensar en el día de mañana. Se le cruzaron cosas como la violenta marcha por la paz mundial, las predicciones de los mayas y sus números tan variables. Presintió que una catástrofe ocurriría. Él se dedica a los movimientos del mercado y su patrimonio entero está en juego. Esa noche, luego del cigarrillo, se sentó a ver internet preocupado. Analizó la posibilidad de que algo suceda. Todo estaba en orden y se tranquilizó. Esa tarde, como todos los días al llegar del trabajo, se duchó. Mientras el vapor lo envolvía, pensó en sus números tan variables y sonrió. Luego se le ocurrió una imagen contradictoria y un par de injusticias mundiales. Al salir de la ducha se miró en el espejo y pensó que de a poco se estaba realizando. Esa noche antes de dormirse, luego de haber dejado el piloto a los pies de su cama, se sintió inestable. No se sentía tan así desde su adolescencia. Cuando ya había dejado todo listo para la mañana siguiente, se asustó. Se incorporó y prendió la televisión e internet. Se pasaba, llovía a cántaros. Atento, él seguía los movimientos de la bolsa de Japón, cuando de repente un apagón murió la ciudad en la noche. Solo así se pudo dormir. A la mañana siguiente se despertó a las 7 como de costumbre. Seguía sin haber electricidad, por lo tanto su cafetera no funcionaba. Intentar hacer el café a la antigua le restaría exactamente 15 minutos, lo que invariablemente retrasaría su horario habitual de trabajo. Ansioso como estaba, se vistió y salió. En la vorágine de haber despertado en otro día común y corriente, Edgardo olvidó su piloto y su paraguas sobre la cama. Puedes pasear en limusí, cazar las flores del jardín. Puedes cambiar el sol y estandarte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar de su hotel. Y no tienes un poquito de amor parada. Voy yendo de la cama sin libres. Sería muy bueno. No hay ninguna vibración. Aunque vives en mundos de cine, hay señales de algún que vive en mí.